¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Perdónen mi cara, no estoy ni siquiera maquillada, pero estamos en cuarentena. Me voy a maquillar y solo me voy a ver yo misma. Así que vamos a hacer hoy día, tengo un buenito por ahí atrás, les voy a enseñar a hacer pancito amasado. El que quiera lo puede hacer en la máquina, obviamente meten los ingredientes a la maquinita y después sacan la masa y hacen los pancitos. Pero también quiero darle la oportunidad de que lo puedan hacer, mostrarle el amasado y todo el show a las personas que no tienen la máquina. Si usted tiene la máquina, lo hace en la máquina y se ahorra el amasado, y si no tiene la máquina, lo hace a mano y ya está. Así que hoy día van a tener pancito amasado para tomar oncecita, calentito, horneadito, delicioso. Y vamos a darle con el pancito amasado. Los ingredientes para hacer pancito amasado son súper fáciles, al menos yo utilizo esto. Ya, yo entiendo que todo el mundo hace pancito amasado distinto, pero esta es mi forma de hacer pancito amasado. Voy a estar utilizando aceite de oliva, levadura, sal, harina y agüita tibia. Eso es todo. Ya, así que ahora vamos a comenzar. Aquí está la harina, todos los ingredientes se los voy a dejar en la cajita de descripción para que después no tengan problema con las medidas. Aquí tengo medio, un poquito más de medio kilo de harina. Vamos a necesitar una cucharita sopera de sal, de las cucharitas que son chiquitas. Aquí ustedes están arriba de la sal, así que aguantanme un segundito. Ya está la cucharita de sal. Al medio hagan como un hoyito para que le podamos poner bien la levadura. Vamos a utilizar una cucharita y media de levadura en polvo. Si van a usar levadura fresca, ocupen el cuadrito entero. ¿Ya? Y de aceite de oliva, estas cucharadas soperas. ¿Ya? Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cinco cucharaditas soperas. Y ahora nos vamos con el agua que esté tibiecita. ¿Ya? Que si ustedes, por ejemplo, como esto, si ustedes le echan agüita al dedo, no se están quemando. Y vamos a comenzar a armar esta masita. Yo les voy a poner abajo las medidas. ¿Ya? Pero. A mi hijo y a mi esposo les gusta mucho el pancito amasado. Y siempre me piden que les haga pancito amasado. Así que yo ya estoy relativamente experta en esto del arte del pan amasado. Así que prácticamente ya nunca ocupo medidas. Sino que al ojo nomás voy haciendo. Y hasta cuando yo calculo que ya está bien. Y ahora, si ustedes estuviesen haciendo este proceso en la máquina, agregarían todos los ingredientes a la máquina. Y lo pondrían en el programa pastas, que es el programa ocho, que es el programa que solamente amasa. ¿Ya? Se demora, si no me equivoco, como una hora y media. Y dejenlo en la hora y media, porque por algo se llama pan amasado. Porque ¿qué es lo que hay que hacer? Amasar y amasar harto. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, aquí mi masa ya está. Aquí mi masa ya está. Ya no se me pega las manitos. ¿Sí? Es una masa bien homogénea. Pero ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Amasar. Ya estuve amasando un montón de rato. Mi masa ya está full blandita. Y vamos a separar igual. Lo mismo que el otro día. Vamos a hacer un lulito gigante. Y vamos a ir separando. Mi masa ya está dividida. Y vamos a comenzar a hacer... Nuestros bollitos. Mira, saludo a la cámara, mi amor. Mira. No, el pan no, mira. Saludo a la cámara. Hola, tú. Hola, hola. Tírales un besito a todos. ¡Ay! Cosas más hermosas. Ya, mi amor. ¿Cómo se hace esto? Aquí está nuestro bollito. ¿Sí? Yo lo hago con la manito nomás. Ya, hay personas que usan un lero, pero a mí solo me gusta usar la manito. Voy por todo el bordecito. Así. Con mis deditos voy estirando hasta que ya quede del tamaño que yo quiero mi pancito. En este caso, así ya está bien para mí. ¿Sí? Este es el grosor que me quedó. Y se va a la lata. Todos los pancitos lo mismo. Aquí está mi lata del horno. Y yo tengo este spray. Que es, o sea, es un aceite en spray. Que yo siempre le pongo un poco a la bandeja antes de poner los panes. Porque me da pánico que se me peguen. Si ustedes no tienen, pueden ponerle aceite. Y con una servilleta lo esparcen. Y eso es todo. Ahora vamos a acomodar los pancitos. Y los vamos a dejar leudar ahí entabados. Los 12 pancitos que me salieron. No sé si lo pueden ver. Pero yo con un tenedorcito le puse así. Que es como la decoración típica del pancito masado. Y ahora lo voy a tapar. Que leude por lo menos una hora. Como mínimo. Y después de eso ya nos podemos ir al horno. Horno fuerte. Entre 220 y 250. Cinco minutitos por lado. Y ya está. Ya. Pasó una horita. Mis panes. Miren cuánto subieron. ¿Qué chavice? Está gigantísimo. Y ahora ya finalmente nos vamos al horno. Igual va a variar dependiendo de la potencia de su horno. Pero cuando ya ustedes vean que por abajo está doradito. Lo dan vuelta. Unos minutitos más. Y lo sacan. Y ya está listo para comer. Ya salió el pancito. Aquí está. Oye, se mueren. Cómo creció el pan. O sea, cachen. Cachen estos pan amasados. Están gigantísimos. Tengo aquí un... Un señor que me va a acompañar a probar pancitos. ¿Cierto? Ya escogí uno. ¿Cuál vas a querer? ¿Este? Escogí el más pequeño. Vamos a abrirlo. ¿Cómo sale? El vapor. Está acuático este olor. Acércate para que te vean. Está rico. ¿Está rico? Está muy rico. No, está rico. Mientras sigo yo con el Renato. Comiendo pancito amasado con mantequilla. Los invito a todos ustedes que me agreguen a Instagram. Porque en el Instagram les estoy avisando cuando estoy subiendo recetas. También de repente les subo recetas solamente por las historias de Instagram. Así que vean eso. Síganme por ahí. Va a estar ahora pasando por aquí el Instagram. De todas maneras va a estar en la cajita de información. Para que también desde ahí me puedan ir a agregar. Y eso. Nos vemos en un próximo video. Con una próxima receta. En cuarentena. ¿Cierto? ¡Chao! ¡A la cuarentena! ¡Sí!